Continuación, Valor Teológico Por el obispo o por el sacerdote con facultad apostólica es común y cierta y así está exigido en los documentos y en cuanto afirma que deben ser bendecidos con preces especiales en orden a este sacramento es doctrina más probable y comúnmente admitida En cuanto dice que la materia próxima es la unción en los sentidos del enfermo o en solo sentido en caso de necesidad es doctrina cierta La segunda parte en cuanto sostiene que la forma es la oración sobre el enfermo es también de fe divina definida Y en cuanto no requiere necesariamente la fórmula deprecativa sino que admite que la indicativa se reduce a la deprecativa es con mucho más probable y común Prueba de la primera parte Primera, la materia remota es el óleo bendito Nota, puesto que en Santiago la palabra óleo se entiende claramente sacado de los frutos de los olivos y puesto que de modo manifiesto lo enseñaban el concilio florentino, el concilio tridentino y el anterior código de derecho canónico 945 Por ello es suficiente que probemos que el óleo debe estar bendecido Por las declaraciones de la iglesia Inocencio I escribiendo a decencia Una vez hecha referencia a las palabras de Santiago añade Pues no hay duda de que debe entenderse de los fieles enfermos Los cuales pueden ser ungidos con el santo óleo del crisma El cual consagrado por el obispo no solo puede usarlo los sacerdotes sino también los cristianos para ser ungidos en su propia necesidad o en la necesidad de los suyos Por lo demás, si el obispo puede juzgar digno el visitar personalmente a alguien y bendecirlo y ungirlo con el crisma Puede hacerlo sin lugar a dudas Ya que es propio de él el consagrar el crisma Código 99 Paulo V 13 de enero de 1611 Declaró que era temeraria y próxima a error esta sentencia A saber, el que el sacramento de la extrema unción puede ser administrado válidamente Sin ser consagrado el óleo con la bendición episcopal Este decreto lo confirmó Gregorio 16 En 161628 El mismo sumo pontífice aprobó esta resolución del santo oficio En cuanto a la duda sobre si en caso de necesidad el párroco puede usar para la validez del sacramento de la extrema unción de un óleo bendecido por él Responde negativamente El santo oficio de nuevo El afín 1878 afirmó El óleo bendecido por el presbítero es materia totalmente no apta para el sacramento de la extrema unción El concilio de Aquisgrán Año 836 También ha sido establecido que por lo menos una vez al año Esto es el jueves santo No sea echada